El tema es que ahora ya empieza el calor y ya empieza otra vez a salir el mosquito y la gente también empieza a tener un poquito más de miedo. Correcto, sí, sí, correcto. También, más allá de eso, le podemos ofrecer también la vacuna contra el dengue, que también la tenemos disponible. ¿En cuánto tiene la vacuna del dengue? Porque eso es algo muy importante que la gente también no lo tiene tan en cuenta. Sí, está en 91 mil pesos. ¿Cómo es una dosis, dos dosis? Son dos dosis, justamente. Se aplica una y después, pasados los tres meses, se aplica la segunda dosis. Son para mayores de dos añitos. ¿Se compra las dos dosis juntas? Dependiendo del paciente que pueda comprar las dos juntas. Sí, sí, eso ya va al bolsillo del cliente.